bueno comenzamos con un nuevo vídeo ajá ahí nos estamos preparando para un juego vaya entonces al rebote no vaya deja la pelota ya donde les dije que las tenían que ir a traer ir por ellas ando una gargaja a ver cómo no 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 sólo vamos a utilizar la pelota el lazo y el tiro libre a saber qué es eso yo ni sé qué puede hacer ya la llane ya imaginaba algo de fútbol vaya ahí mira ya te vas a ir maneando con el lazo hacer maniate maniate tiene que ir bien maniado el lazo hasta llegar mira hasta llegar allá y vas a agarrar la pelota y te vas a venir desmaneando a dejar el lazo en posición vaya y se va a venir se van a ir y de allí se van a ir a colocar ahí a tirar el balón si digamos don ricky se equivoca el otro tiene oportunidad de alcanzar ahora en los equipos equipos elegían no se puede tienen que llevar una cada uno de las bichas como pues don ricky una de ellas y vos una de ellas vaya don ricky con la daniel pero no vas a ir de aguadas que te vas a embolar el rey para dejarme todo yo te quería llevar en mi equipo piénselo a guanosa que es oye ya hay fuerte declaración yo quizás y no hay ya se había embolar el rey para hacer pero oiga no puede ir jajaja ahora ahora hágale el huevo que no voy a ir de aguadas por eso la alejía a ella porque a ella no le pasa nada aunque debemos cuando te embolar también pero me voy a ir poniendo colocación aquí están bien vaya quien va a comenzar de vamos a ir dos y que no uno y uno que no una rey y una no otra pues si vaya pues rigo quien va de su equipo tenes que irte maniando a tres la pelota y regresar desmaneandote y dejar el aso en orden para el otro competidor así tiene que dejar el aso cuando terminen de desmanearse rigo no sé si me voy a poner del otro lado que aquí mucho pega el sol allí ustedes compiten como ustedes quieren si rigo decide competir contra la madre ni es decisión de él si quiere la daniela también vaya pues comien a cuantas veces cuantas pasadas cada uno pero al menos unas cuatro cada uno pero miren y cuando metan la pelota quien va a correr rápido a venir a poner de vuelta aquí uno tiene que ir a sacar pues si yo la meto y voy a sacarla y dejarla en el ah va pues va pues cuatro pasadas en todas las pelotas se estén maniando no cuando me pongo la pelota tiene que empezar a manear ya pues tres dos uno ahora rigo manéase bien ese lazo tiene que estar bien maniado para este yo que voy a lograr hacer eso yo caminando lo voy a hacer porque yo no sé te va a matar la Marelin ah Dios rigo yo rigo ah apurate vos Marelin no pase el no hombre rigo no hombre rigo apurá ay 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 quiero ver la tele después yo voy a ir lenta dale dale ay con esa muchacha se enredó se enredó dale don Ricky que la la llana está enredada no yo me enredé dale pues que no chistes no hombre ay esperaste hombre la Marelin demolió un poquito de azúcar yo me iba pues para abajo es que baja aquí ay Dios ay Dios yo puntaríamos tengo vaya ahora a la vez aquí ve ay Dios don Ricky se va a dejar dar posiblemente la llane hasta le va a ganar no porque don Ricky está cansado está no no rigo cansado está ya Daniela denle palabras de aliento Daniela es que usted debe darle palabras de aliento no de desaliento la Daniela habla porque no ha pasado esperen el turno de ella que mejor hubieran pinchado bueno que van a jugar después un partido va esa hay que pinchar mira le hubieran mudado al rebote ay si yo no voy a poder bicho son cuatro son ah pues si no ya no van a hacer a cuatro pasadas ustedes mucho les cuesta tres cada uno no sé pero no es válido dicho por ellos mi llane marilyn mira tú qué le decís a la llane marilyn rigo ni le da oportunidad a la pobre Daniela no de que pase vaya se empató la competencia no sé cómo no sé lo que me hiciste pero no dale Daniela dale Daniela como que usted lleva prisa como que va para el baño usted dio eso Daniela allí puede darle un solo no le recomiendo que no porque ya le aguantó lo que me se yo por ir a la Daniela no puedo estoy herido no dale Daniela quiero ver vos estabas defraudando a don Ricky es posible que no van a dar pero ni quizá hubieran pinchado las pelotas vaya si está pinchada pincha en la otra ellos no llenas las pinas entonces para la llana está más fácil meter esa dígala dígala Daniela iba para el guacal mira la estuviera pinchada ve píngala Daniela con la fina mire ella la metió Daniela que te pasa ay la ya está defraudando a la madre ya la pinchó y la Daniela pincha Daniela Daniela entonces vamos a ver quién gana ahorita se encuentra la Marilyn saludos y bendiciones nos vemos en el próximo video